...mis padres tenían La Costa, un negocio de toda vida, muy humilde... ...y cuando terminé de estudiar o casi que me obligó mi padre a meterme a trabajar en el restaurante. Yo quería que se comiera muy bien en mi restaurante en La Costa y claro al final todo parte de la cocina... ...y ahí empecé a ir cambiando, me iba metiendo en cocina poco a poco y nada, luego he viajado mucho, he visto muchas cosas. Nosotros no estábamos en toda esta historia de las estrellas Michelin ni nada... ...solamente queríamos que nuestro restaurante fuera un restaurante bueno, bueno de calidad... ...que viene a la gente a disfrutar. Mi cocina es una cocina fresca, es ligera, no es una cocina muy pesada... ...y sobre todo está muy vinculada a los productos de Almería. Últimamente pues con todos los productos de innovación que hacen aquí las empresas de semillas... ...hemos hecho cositas, lo último fue un producto que se llama Pepino Melón... ...que lo encurtíamos con vinagres dulces. Para mí la mayor satisfacción que tengo es cuando me repiten los clientes, creo que es una cosa maravillosa. Todos los días todo mi equipo y yo estamos luchando por que cuando entra un cliente... ...le parezca súper agradable y súper innovador y que pase un rato muy agradable con nosotros. El futuro de la costa será empezar nuestro menú de gustación dentro de un invernadero... ...y así que la experiencia gastronómica se vea que está relacionada totalmente con nuestro campo... ...y con nuestro invernadero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!